Y yo creo que es oportuno en este momento hablar un poco de la pastelería y los festejos familiares. Tenemos que tener en cuenta que ya falta poco para el Día de la Madre. Justamente uno de esos días en los cuales se recurre de manera importante a la pastelería artesanal. ¿Puede haber algo más lindo que obsequiarle a nuestra madre una elaboración realizada con amor y profesionalismo? ¿Fresca y con sabores auténticos? Seguramente que quienes tienen la dicha de festejar este día junto a ella, también disfrutarán de esta exquisita propuesta. También estamos en vísperas del Día de la Prepavera, donde la pastelería artesanal dice presente y acompaña con alegría, con colores, con diversidad, este festejo, el advenimiento de una de las estaciones del año de por sí, de mayor alegría. Me gustaría expresarles cómo, en alguna medida, la figura de nuestras madres, bueno, se relaciona con todo el mundo de la pastelería. Puesto que, sin duda, cuando uno habla de ellas, nos transportamos de manera inmediata a nuestra infancia, a nuestros más perdurables recuerdos. Y ahí están presentes las cosas ricas de mamá y, ¿por qué no, de la abuela también? Cuando la familia se acuerda, se reunía alrededor de una hermosa mesa y se disfrutaba de intensos aromas y sabores. Aquellos que, justamente, nos acompañaron durante nuestra infancia y que hoy cobran vigencia y vuelven a estar junto a nosotros. La historia de nuestra niñez podría ser contada, quizás, a través de los platos que nuestras madres y abuelas preparaban en esas jornadas tan intensas y de las cuales nosotros, como niños, éramos infaltables, partícipes, probando a escondidas, dulces, robando trocitos de chocolate, abriendo y cerrando la heladera incontable veces para ver si nuestro postre preferido ya estaba listo. Pero, qué bueno es saber que para estas fechas tan especiales para la familia podemos contar con pastelerías de primera calidad, artesanal, cercanas a nuestro domicilio, en nuestro barrio, que, sin duda, nos brindan la misma confianza y seguridad que aquellas, sí, recetas de antaño. Por eso, amigos, le recomendamos siempre que concurra a la confitería amiga cerca de su casa, que comerse con el maestro pastelero y siga sus consejos para comprar adecuadamente y disfrutar de estos festejos con la tranquilidad de saber que está consumiendo materia prima de primera calidad. Y le puedo asegurar que va a experimentar las mismas sensaciones de aquel hermoso tiempo de la niñez, de aquel tiempo pasado pero que es presente. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esta, amigos, ha sido otra edición de Pastelería Artesanal, espacio periodístico que cuenta con el auspicio de la Cámara de Confiterías de la AHRCC y el Sindicato de Trabajadores Pasteleros, entidades fundamentales en la difusión y concientización de los valores de la pastelería artesanal. ¡Hasta la próxima!